Nostalgiosa Llevo el alma por las calles de la ciudad Justo a polvo mi silbido largo Suspirando zamba se me va Justo a polvo mi silbido largo Suspirando zamba se me va El recuerdo de mi tierra Por la sombra me subirá Y mis ojos por el cielo lejos Por las golondrinas volverán Y mis ojos por el cielo lejos Por las golondrinas volverán La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía fugitiva Golondrina de mi corazón Busco al fondo de la calle Un cerro Pero encuentro el cielo y nada más Donde quiera que yo vaya La nostalgia me seguirá El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará Volveré cuando el verano se derrame La montaña me empieza a usar Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía fugitiva Golondrina de mi soledad Busco al fondo de la calle Un cerro Pero encuentro el cielo y nada más S.T.